Quizás no fue coincidencia encontrarme contigo Tal vez esto lo quiso el destino Quiero dormirme de nuevo en tu pecho Y después me despierten tus besos Tu sexto sentido sueña conmigo Sé que pronto estaré en tu camino Esa sonrisa traviesa que vive conmigo Sé que pronto estaré en tu camino Sabes que estoy colgado en tus brazos No me dejes caer Sabes que estoy Colgado en tus brazos Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de 440 Te envío las fotos cenando en Malvela Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdes si tengas presente Que mi corazón se ha colgado en tus manos Cuidado Cuidado Que mi corazón se ha colgado en tus manos Te envío Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de 440 Te envío en mi puño y letra Te envío las fotos cenando en Malvela Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdes si tengas presente Cuidado Que mi corazón se envío en mi puño y letra Que mi corazón se ha colgado en tus manos Cuidado 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 Que mi corazón se ha colgado en tus manos Cuidado 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 Colgado en tus manos Cuidado 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 Mi corazón se ha colgado en tus manos ¡Gracias!